Mi querido Jorge, pues disfrutando esta mañana aquí en Un Nuevo Día, felices de la vida. Y te voy a platicar algo, fíjate, Felipe Pineda, es un ejemplo de vida. Y bueno, para él no hay imposibles, es una maravilla esta historia. En 2013 un aparatoso accidente en motocicleta lo puso al borde de la muerte. Y aunque al principio sintió que lo había perdido todo, una mano amiga le abrió las puertas al éxito. Esto es realmente una historia pues alucinante. Norberto Hernández tiene la inspiradora historia de superación. Y ahora nos conectamos precisamente con él hasta Dallas, Texas para que nos amplíe los detalles. Norberto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hace siete años Felipe Pineda estuvo a punto de perder la vida en un trágico accidente. Los doctores le dijeron que ya no iba a poder caminar, pero sus ganas de salir adelante lo hicieron para que él creara un imperio en el mundo de las mueblerías. Felipe, retomemos en el año 2013 cuando pasa tu accidente. Fue un día trágico para ti. Cuando me acuerdo que me pude llorar. Era un 5 de mayo del 2013. Felipe Pineda venía en su motocicleta de Austin a la ciudad de Dallas, Texas, cuando un vehículo se le atravesó. En el impacto perdió su brazo y pierna izquierda. Pues un shock, y un shock el doctor me tuvo que poner una morfín para que me calmara, porque no, pues te levantas y no eres el que eras, eres alguien más. Este aparatoso accidente le costó a Felipe meses de recuperación y terapias físicas y psicológicas que le ayudaron a comprender su situación, quedando en ese momento en silla de ruedas, pero un ángel terrestre le cambió la vida. Pues mi amigo Israel, tenía mueblería él, y él me dijo, no, vente, vente, vente. Yo estaba en mi silla de ruedas, le digo, no, me da vergüenza. Y luego le digo, tampoco, no puedo andar en la silla, no voy a entrar a la tienda. Y él me dice, vente, yo te tengo todo preparado. Felipe llegó a trabajar en esa mueblería en silla de ruedas desmotivado, pero su amigo Israel lo motivó y le enseñó sobre el negocio y se convirtió en el mejor vendedor para después tener su propia mueblería. Su madre, la señora Rosario Pineda, quien hoy trabaja con su hijo Felipe, recuerda las pesadillas que pasaron cuando ocurrió el accidente. Yo era la doctora, enfermera, con medicina y todo en la casa para él. Fue muy difícil, un año muy difícil. Si salen lágrimas de mis ojos, no son por tristeza, son de felicidad. Y agradecida con mi padre Dios y a todas las amistades. Y ahora yo le digo a Felipe Antonio, gracias por estar conmigo. Hoy Felipe está felizmente casado con dos hijos. Además es parte dueño de esta gran mueblería y debido a la pandemia, la cual evitó la exportación de muebles a Estados Unidos, tuvo que abrir también esta distribuidora que le vende a muchas mueblerías en Texas. ¿Cómo te ha ido con la distribución de muebles? Sé que la estás haciendo muy bien. Ya no estaban haciendo muebles, no estaban trayendo, se estaba quedando vacío. Y ya siempre, pues empecemos con un sofás y luego ya nos empezaron a pedir hasta mil sofás tenemos en orden ahorita para sacar. Ahorita quiero llegar a ser grande en hacer los muebles. Felipe tiene un gran mensaje de optimismo. Y todo se puede, como dijimos, entré con ni un dólar en la bolsa. Y ahora ya estamos, ya mejor que antes. Mejor que cuando tenía dos pies y dos manos. Y bueno, pues así como ayudaron a Felipe para salir adelante, él regresa el favor. En el año 2017, durante el huracán Harvey, llevó un camión lleno de muebles y víveres para ayudar a los damnificados. En Dallas, Texas, Norberto Hernández, un nuevo día. Qué historia. Muchísimas gracias Norberto. Felicidades a Felipe. Qué inspiración. Felicidades a Felipe.